Música A la pa de dio, aquí Nessie S, nuevo vídeo, es un vídeo doble esta vez, son dos duelos por equipos Uno en Kobe, este primero que estáis viendo, no lo dejo todo, termino 23-3, si mal no recuerdo Os dejo la racha, la racha inicial, creo que hago un 21-0, 22-0 y después la cago Y la otra parte del vídeo es ese que os dije en el vídeo que subí con Eric Entramos en una partida que estaba a mitad, en raid, iban perdiendo nuestro equipo de 8 o de 10 Y bueno, remontamos la partida y terminamos ganando Vamos a ver la primera, la racha inicial, llevaba la N silenciada Y las rachas pues 50-50, UAV, relámpago y el Vsat Ahí va el primer relámpago, veis que acaba de, prácticamente acaba de empezar, no llevamos ni un minuto de partida Vamos a ver Aquí la verdad es que la primera parte me moví muy bien Este mapa, si te sale una buena partida es un disfrute Si no, te sale una buena partida, si los enemigos campean, se ponen detrás de piedrecitas, haciendo gecliching, etc, etc, con ligeras y demás Pues es un dolor de huevos Aquí, menos mal, porque no tenía balas Ya tengo el despiadado Me quedo en inexorable, creo Ahí ya tengo el Vsat Ahí los estoy viendo Están todos aquí, a ese no le puedo dar Me viene uno, te pillo porque te estoy viendo Y voy a ir a ese que creo que es un Franco Efectivamente Tú me estabas molestando, fuera de aquí Bueno, ya veis el marcador Creo que va, ya llevo 15 en menos de 2 minutos y medio Aquí me sale otro Estoy a punto de otro relámpago Lo voy a tener aquí No, un UAV, perdón, ahí tengo el inexorable Aquí hay otro Vale A ti A ver, venga, te cazo Ya tengo el relámpago de nuevo Estoy a punto de tener toda la racha Aquí me estaba diciendo que si Llegaba al Vsat Podía incluso hasta nuclear Pero bueno La cagué Cuando me cortan la racha ya lo veréis Que la cago Bueno, estas cosas que se pone detrás de una palmera Yo no le doy Él me da Yo no le veo Él me ve Estas cosas que tiene las perspectivas del Call of Duty Porque si tú estás detrás de una palmera Y yo no te estoy viendo Tú tampoco me puedes ver a mí Amigo Ahí lo tenéis ¿Veis? Bueno Vamos con la segunda parte El segundo duelo por equipos Veis que vamos perdiendo de 7 Esta partida es más reciente Ahí me mata la torreta Veo que está la torreta ahí Digo, vale Creo que Empiezo 2-2 Si mal no recuerdo Bueno, mi objetivo era petar la torreta Porque así no teníamos la partida bastante jodida Las dos veces me mata la torreta Porque al tirar la PEM me caza la torreta Ahora me subo aquí arriba Tiro el PEM Me caza la torreta Pero bueno Mando a la torreta a tomar por saco Y empezamos también la racha Aquí llevaba la N sin silenciador Llevaba un poquito de lag O compensación de lag Porque tardaban en impactar las balas A los enemigos Aquí veis que ya nos hemos puesto a un punto Vamos a estar así toda la partida Menos prácticamente al final Que ya Les damos candela Ahí va Perdemos de 1 Perdíamos de 1 De 3 De 5 Nos acercábamos de nuevo Venga Eso, regalito para ti A ver, nadie por aquí Vale, estoy escuchando francazos Aquí se me juega uno Vale, te pillo Para mí A ver si consigo el UAV Y así los podemos ver Por donde se están moviendo Más o menos Porque aquí iba perdido Aquí Vas a subir por aquí Cojo la mochilita Me la tiro esto por aquí No hay nadie Por aquí no sube nadie Veis, los estaba buscando Aquí veo a uno Ya tengo un UAV Esto ya es mucho más fácil No me tires mierdas UAV y contra Y aquí ya íbamos ganando De 5 58 53 Ya habíamos encarrilado A la partida Aquí me baja el franquito Falla el tiro Yo no fallo No sé si llego Al Uvesat Despiadado A 10 Despiadado Sí que llego Porque termino 14 2 Si mal no recuerdo Veis que vamos ya 66 54 Esto para ti Ya tengo medio Uvesat Ahí me vienen los dos Que van a ser los que me van a dar Uvesat Lo tiro Y ya es mucho más fácil Ya ganamos de 14 De 13 Ahora mismo Nada Era terminar la partida Aquí me sale uno Lo cazo 72 57 Está a punto de finalizar Nos quedan únicamente dos Con Con un Uvesat En el aire Pues es como Más fácil Aquí mi forma De tirar el C4 Tan Sumamente profesional Y 75 58 Eso es todo Chau chau